¿Qué es el partido de Madrid? Yo creo que va a ser igual de difícil o incluso más difícil, entonces partido bonito para jugar. Hombre, tenemos la ilusión de seguir con esa racha, ¿no? De no perder. Yo creo que llevamos seis partidos sin perder e intentaremos seguir con esa racha, ¿sí? No, a ver, el Madrid ahora mismo va primero, ¿no? Entonces son los dos partidos más difíciles que tenemos este año en casa. Ya ganamos contra el Barcelona y ojalá podemos repetir. Hombre, un partido más no, no es un partido más, es un partido que cada uno quiere jugar, eso está claro. Y luego se afronta con mucha ilusión, sabemos que vamos a jugar contra los mejores jugadores del mundo y eso te genera más ilusión. ¿Cuál es el partido de Madrid? Pues yo creo que hay que parar el contraataque de Real Madrid, que yo creo que al día de hoy a lo mejor es el mejor equipo en ese aspecto. Acabar las jugadas, intentar que no salgan al contraataque y con esto ya pues luego nosotros también tenemos que intentar jugar bien al balón y ahí yo creo que se puede hacer daño al Madrid. Sí, yo creo que son dos partidos que no tienen nada que ver. Cuando jugamos contra el Barcelona sabemos que vamos a correr mucho, pero mucho tiempo detrás del balón y contra el Madrid pues quizás es diferente, ¿no? Tendremos más posición del balón y será un partido diferente, pero al final ellos tienen una calidad muy, muy, que muy alta y yo te digo, yo creo que la clave es parar el contraataque del Madrid. ¿La contra Madrid? No, no, no. A ver, el míster es así todas las semanas. Yo creo que a lo mejor él tiene como todos los jugadores más ilusión por este partido, ¿no? Que es un partido especial, eso sí. Pero vamos, la semana es como siempre. Pues la verdad que a disgusto. Eso yo creo que le pasa a cualquiera, ¿no? Cuando uno no entra en el once. Yo he tenido la suerte hasta ahora de jugar muchos partidos y vamos, sigo trabajando y entrenando igual que siempre para volver a entrar en el once lo antes posible. Sí, tenemos bajas, pero también tenemos muy buena plantilla. O sea que a lo mejor, pues Rafa no puede jugar ni Lopo, pero está Miguel. Entonces, si no juega Míster, pues estará Juan. Entonces yo creo que de verdad es muy buena plantilla y cuando hay jugadores que no pueden jugar, pues hay jugadores que pueden plantar cara perfectamente. ¿Cuál es la clave? La clave no lo sé, la verdad. Yo creo que hay que encimar mucho a este jugador, que es jugador clave, que suele meter muchos goles y nada. Pero vamos, tampoco nos vamos a enfocar mucho al cristiano. Yo creo que más que nada es Madrid el equipo en sí mismo, que no es... ¡Ajá! ¡Por pepe! Ya, no, a ver, lo de Pepe, pues no tengo nada que comentar tampoco. Todo el mundo vio la jugada, él pidió disculpas y nada más. Hay cosas que pasan en el campo y yo creo que se tienen que quedar ahí, en el campo. ¿Alguna pregunta más en mirada? ¿El Barça... Pues eso parece, ¿no? Que tienen varios jugadores tocados y que no sabemos muy bien la alineación con la cual van a salir. Pero vamos, que da igual que juegue uno o el otro, que al final será un equipo muy competitivo y que tendremos opciones de ir a por la victoria. ¿A lo mejor que nosotros, que jueguen más rápido? A lo mejor sí que nos viene mejor, que jueguen con más jugadores de toque, de calidad, digamos, pero, vamos, va a ser igual de difícil. ¿Cuál es el partido de este partido? Hombre, será para este partido nada más. Si la verdad es que nos falta gente arriba, yo creo que seguramente jugaremos con un punta este fin de semana y no pasa nada. Que la semana que viene volverá Guiza y cambiaremos el sistema.